Varias familias acudieron ante la Casa Blanca para protestar por la incertidumbre en que muchos de sus parientes se encuentran, al depender del amparo estatus de protección temporal que fue prolongado este martes por 18 meses más. Perla Canales lamentó la decisión del gobierno estadounidense. Y aquí me acabo de enterar de que ahora mismo lo que hicieron fue extensión más del TPS, porque nosotros tenemos un TPS, un permiso de trabajo por años. Lo tengo desde el 93 hasta cuando vamos a seguir así. Es un sabor agridulce que lo extendieron automáticamente otra vez. Decenas de niños quisieron unirse a este reclamo ya que sufren directamente las consecuencias del TPS de sus padres o parientes, como Marilyn Miranda, de 13 años. Yo, si mi mamá la deportaran o la llevaran para su país, yo me tendría que ir con ella. Entonces eso afectaría mi sueño de ser abogada. Y eso en muchos casos hay esta cosa, que el sueño de los niños se va a acabar. El Departamento de Seguridad Nacional amplió el TPS a más de 300.000 migrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Nepal, cuya permanencia en Estados Unidos estaba en riesgo después de que la administración de Donald Trump intentara retirarles el beneficio migratorio.